Música Segmento especial de la historia, la historia en pleno despliegue y desarrollo. Está invitado especial el profesor Samuel Moncada, historiador, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York y además investigador. Acucioso, investigador de la historia nacional y más allá. Igualmente el doctor Jorge Rodríguez está invitado también como investigador de la realidad, del más allá también, por sus cualidades de científico de la psiquiatría. Hemos estado escuchando en los últimos días una conferencia magistral de una investigación completa que ha hecho el profesor Samuel Moncada sobre el golpe contra el Estado venezolano y la sociedad. Porque siempre se habla, profesor, del golpe de Estado. Esto va más allá. Es un golpe contra el Estado constitucional de Venezuela en su conjunto, todos los poderes y contra la sociedad venezolana para descuartizarla, desagregarla, dividirla, enfrentarla y poder iniciar un proceso de conquista y colonización de nuestro país con un caballo de Troya que ya conocemos. El profesor se ha dedicado largos años a investigar en documentos desclasificados de los organismos de Estados Unidos. Ha estado largas horas en bibliotecas en Washington, Nueva York, Londres, Berlín. Porque además es asesor en el tema de la defensa de la guayana sequiva, como todos conocen. Y tienen la metodología, los equipos, y ha hecho una investigación completa de lo que hemos llamado el golpe cibernético fascista criminal, que es verdaderamente impactante. Yo pude verla junto a Cilia cuando hizo su exposición el pasado jueves en la magna y soberanísima Asamblea Nacional de Venezuela. Y de verdad creo que es una de las investigaciones más importantes que en este momento dado hay en América Latina y el Caribe. Porque tiene la capacidad para desmenuzar y darnos el conocimiento de las cosas que se están haciendo, de las cosas que se hicieron y de lo que pretenden hacer la revolución bolivariana ha tenido una capacidad, yo diría que hasta mágica, bendita, de descubrir los pasos más criminales de los enemigos de nuestra patria y de neutralizarlos a tiempo. En algunos casos nos han sorprendido, pero hemos estado preparados y hemos respondido. Pero con este conocimiento verdaderamente yo le pediría al profesor Moncada que compartiera con quienes nos ven por radio, nos oyen por radio, nos ven por televisión y nos ven por las redes sociales toda su investigación. Bienvenido, profesor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de este programa que sabemos que se ve mucho en Venezuela y afuera también. Mire, yo mismo estoy sorprendido por las cosas que nosotros encontramos. Tengo años dedicados a estudiar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y cómo se porta Estados Unidos en el mundo, pero particularmente las relaciones en el Estado de Venezuela por el problema del ESEQUIDO, precisamente. Que fue una primera gran sorpresa, cómo Estados Unidos colaboró en el despojo del ESEQUIDO, cuando pensábamos que era al contrario, que nos estaba ayudando. Y esa práctica desde hace 120 años para acá no ha cesado. Y en esta circunstancia de las elecciones, casi que día a día hacíamos lo que se llama una especie de patrullaje cibernético. O sea, íbamos viendo puestos de Internet, páginas de Internet, voceros en todas partes de Estados Unidos y uno desarrolla como una sensibilidad de cuándo aumentando el número de noticias, cuándo aparecen ciertos voceros y algo estaba pasando, se estaba calentando el ambiente. Y eso lo estábamos como estudiando y curiosos qué era lo que pasaba. Tú le estabas haciendo seguimiento por Internet. Todo lo que nosotros hacemos es puro Internet. Nosotros hacemos lo que se llama inteligencia de fuentes abiertas. Correcto. Todo es público y todo además, precisamente lo bueno que es público, es que es verificable. O sea, todo lo que nosotros decimos, ponemos la prueba y puede ir cualquier otra persona. A mí me gusta mucho que hasta ahora, de todo lo que hemos dicho de hace más de una semana, no ha salido nadie a decir que es mentira. Pudieron poder decir, no, es un invento, eso no tiene prueba. Hasta ahora todo el mundo ha dicho, perdón, no han dicho qué es lo que es interesante. Los que han... Han guardado un extraño y misterioso silencio. Han guardado un silencio que es casi que revelador de que están cediendo, el que calle otorga, están otorgando. Pero el punto es que nosotros nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Y empezamos a ver un patrón. Y el patrón que vimos es el siguiente. Aparece noticia en Washington que después se... Primero aparece un vocero en Washington de un tanque de estos de pensamiento que le llaman, que inventan políticas para el gobierno. Luego la prensa en Washington lo repite. Luego baja a la prensa de América Latina y de España. Y luego los políticos locales lo repiten. Y luego se recoge otra vez en Washington como si hubiera aparecido acá. Y lo que encontramos fue que había un plan, presidente. El plan es el siguiente. Ellos se dieron cuenta que ahora las elecciones son una oportunidad de vulnerabilidad para la sociedad. Todos los países cuando están en su momento electoral están discutiendo si cambia el poder o no. Si el pueblo está de acuerdo o no con el gobierno. Y hay que hacer una campaña electoral. Usted mismo tuvo que dar la vuelta al país varias veces. La oposición también. Es decir, es una oportunidad donde se mide la opinión pública que se va a manifestar en un voto. Pero se mide con movimiento, con propaganda, con persuasión, con ideas. Y ellos se dieron cuenta hace tiempo, no nada más en Venezuela, porque esto es un plan hecho fuera de Venezuela. Aquí no hay nada venezolano de lo que pasó atrás. Esto es inventado afuera. Que Estados Unidos, con el poder económico que tiene, puede pagar a agentes locales para hacer propaganda, para controlar medios de presión, redes sociales básicamente, periodistas, y crear una percepción de lo que pasaba en el país. O sea, ¿qué percepción fue la que crearon? Que el país estaba en la ruina, que el gobierno estaba a punto de perder las elecciones 70-30, lo que se llama la encuestocracia, que le dijo, es una palabra del general Padrino que me gustó mucho, la encuestocracia generaron una percepción. Y luego decía, como el gobierno va a perder, el gobierno va a impedir el resultado. ¿Y cómo lo va a impedir? Entonces nosotros encontramos que desde Estados Unidos siempre, nada de esto lo inventamos nosotros, los voceros decían, el gobierno va a apagar el sistema eléctrico para que no haya noticias. Lo que llaman la profecía autocumplida. Exactamente. El gobierno va a apagar el internet para que no haya comunicación entre la población. El gobierno va a negar los resultados, pero sobre todo también cuando el pueblo se dé cuenta va a haber una explosión social y los militares van a tener que intervenir. Pero si la explosión social es muy fuerte, los militares se van a partir en pedazos. Y como se van a partir en pedazos, en ese caos, el gobierno se va a tener que ir. Y eso lo vamos a crear. Se ponen como condiciones necesarias que haya violencia. Es importante. Ellos decían, la violencia es esencial para que el plan ocurra. Entonces nos dimos cuenta que estaban paralelo a toda esta catástrofe que ellos pintaban, la percepción que estaban creando. Entonces decían, ¿cuál es la solución a eso? Vamos a crear un sistema nacional electoral nuestro. Paralelo. Y lo vamos a crear. Y lo dicen desde Estados Unidos primero que nadie. Es una prueba que podemos tener. El señor que se llama Mark Fierstein dice, desde el Wilson Center, vamos a crear un sistema de conteo que es más fiable que el Consejo Electoral. Mientras habla el profesor Moncada, está apareciendo en pantalla una cantidad de gráficas que podrían aparecer inclusive pantalla completa para apoyar la exposición que está haciendo el profesor Moncada. Porque todo lo que está diciendo, sobre todo lo que llaman la profecía autocumplida, yo lo denuncié en mi campaña. Si tú revisaras, Moncada, los discursos, Jorge Rodríguez me acompañó en toda la campaña, Silita. Si tú revisaras los 303 discursos que yo hice, casi en todos adelanté denuncias de lo que era el plan. Sobre todo en las últimas semanas, ellos estuvieron buscando un gran apagón, un gran daño en Guri, que lo evitamos, un gran apagón, para pedir la suspensión de las elecciones. Leopoldo López en Madrid, conversaba con gente, tenemos la prueba, y decía que no iba a haber elecciones en Venezuela, que las elecciones si acaso eran en diciembre, y que ellos iban a lograr la suspensión de esta elección por un hecho catastrófico. Y fue al centro, y por eso yo empecé a hablar y a decir, habrá paz antes, durante y después del 28 de julio. Nosotros garantizamos la estabilidad y la paz antes. El domingo 28 trataron de hacer un gran apagón al mediodía, y luego a las 8 de la noche. Y lo evitamos, lo evitamos, lo evitamos. No digo más porque nosotros tenemos fuentes informativas, y si yo digo una palabra, además se puede develar una de las fuentes que tenemos. Lo evitamos, y lo denuncié el mismo 28 de julio, y el 29 de julio, dije, querían apagar, imagínate tú, Moncada, Jorge, quienes nos ven, que ellos hubieran podido apagar el país a las 8 de la noche, el 28 de julio, y sacan a los mil comanditos con delincuentes a quemar y a matar. ¿Qué hubiera pasado en Venezuela? Era el baño de sangre que yo dije que ellos querían ocasionar. Claro, yo tengo mis fuentes, y con mis fuentes voy trabajando, vamos cotejando, y vamos sacando información y denunciando. Pero tú ya has descubierto los documentos bases de quienes crearon el plan. Claro, pero además, el apagón era en combinación con su propio sistema, y por eso aparece el señor Elon Musk, porque apareció una lluvia, no una persona, yo nada más pongo a una. Pero aparecieron cientos de mensajes en las redes sociales diciendo, Elon, por favor, sálvanos, que el gobierno va a hacer un apagón y tú no eres el sistema de comunicación, ponlo gratis, por favor. Y ahí aparece en abril ya Elon Musk con María Corina, haciendo un pacto donde ellos van a rescatar la democracia en Venezuela. Pero lo que no había conectado era el problema de la antena. Entonces dicen, manda antenas a Venezuela y ponlas gratis, porque cuando haya el apagón, el apagón siempre es una precondición, nosotros vamos a poder decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ellos van a tener su propio sistema electoral, que va a decir la verdad primero, que el Consejo Nacional Electoral Oficial, ellos van a tener su sistema de transmisión, y Elon Musk, mira, ahí está la propaganda, la ponían gratis, va a haber una oferta válida del 21 al 27 de julio. Antenas por todos lados, que iba a ser el sistema de transmisión propio, que iba a funcionar sin necesidad del sistema eléctrico, y luego un sistema de comunicación o información, que es distinto a transmisión, que era un sistema de periodistas y de medios en redes sociales, que se llamaron, nosotros somos la fuente confiable. O sea, un grupo hizo un pote de periodistas, donde decían, nosotros somos los que vamos a decir la verdad. Entonces, la verdad oficial iba a ser sustituida por la verdad paralela de ellos, un Estado paralelo, creado con un centro electoral, un sistema de transmisión, y ahí está, mire, es toda esa gente... Fuente confiable. Fuente confiable. Esa es la red de la manipulación, mire, puedes leerlo. Ahí está hasta donde me... tal cual, imagínese tú, el pitazo. Ah, efecto Cocuyo. Son, porque he visto los documentos que tú has presentado, cada uno de estos portales o medios de redes, son portales fundados, financiados y mantenidos por la USAID, por el gobierno de los Estados Unidos, y los han posicionado y luego los ponen en situación de red, para que fueran los portales que impusieran la manipulación en el momento preciso, sea en un apagón masivo, sea en un ataque masivo como el 29 y 30 de julio, etcétera, etcétera. O sea, ellos iban imponiendo su realidad paralela, con fuerzas internas, aprovechando las elecciones, montaron los comanditos, agrupaciones para el delito, absolutamente fuera de la ley, y que han cultivado en lo fundamental, han cultivado la ideología del odio, de la violencia, la discriminación, de identificar al chavista para ir a matarlo, a agredirla. ¿Qué nos puede decir, a esta altura de la exposición, el doctor Jorge Rodríguez? Yo creo que lo importante de la investigación tan acuciosa como la que hizo Samuel, es que ya hay pruebas reales de cómo fue todo el montaje. El montaje real era buscar la manera de que no se pudiera desarrollar normalmente la elección, de que sobre todo no se pudiera dar un resultado, porque ellos se encontraron con un obstáculo que no han encontrado en otros países, según la investigación de Samuel. Ellos utilizan además la misma empresa de conteo rápido para todos los países. ¿Qué pasa? Que el conteo rápido, cuando el sistema electoral es manual, el conteo rápido da un resultado, entre comillas, siempre antes que el resultado oficial, porque la elección manual es más lenta. Pero en Venezuela, la elección automatizada, el resultado generalmente aparece antes que el conteo rápido haya terminado. Por eso fue que ellos atacaron el proceso para que no hubiera resultados. La intención que ellos tenían, no solamente con el apagón, sino con el ataque masivo, singular, como nunca antes había ocurrido en el planeta, contra el sistema de transmisión, sobre todo de transmisión, de los resultados y de los datos electorales, era que el CNE quedara ciego para que entrara la realidad paralela que está denunciando Samuel. Primero intentaron el golpe eléctrico a las ocho de la noche, luego hacen el golpe cibernético contra los sistemas de transmisión, y luego hacen prácticamente una cadena de redes, y todas las redes sociales, todas, se alinean con el mensaje de desestabilización, de odio, de venganza, y ya los comanditos estaban alertados para salir, y de hecho salieron a amenazar a miles, Moncada, miles de jefes y jefas de UEC, de calle, de comunidad, de hombres y mujeres de a pie. Y consiguieron un tono, un tono psicológico, que fuera terreno fértil, para que pudiera salir el odio, pudiera desatarse la violencia como ocurrió... Yo siempre lo digo, a los comandos de campaña, Boris, yo siempre le digo, nosotros cuando vamos a unas elecciones, hemos ido a 31 elecciones, nosotros nos preparamos para una campaña electoral, cuál es la oferta, la propuesta, el programa, cómo deben actuar los candidatos, cuál es el mensaje, el eslogan, esta campaña además tuvo las mejores canciones, de la temporada, el gallo pinto, eso pegó fuerte, nosotros hicimos una campaña propositiva, alegre, alegre, movilizadora, y organizamos al pueblo, para la movilización, para bien, pues, la derecha, cuando participa, que no se sale de los procesos, cuando se sale de los procesos electorales, se va directamente a pedir invasión, golpe de Estado, sanciones, como están pidiendo sanciones ahorita, la misma Machado, el viejito en Conchado, todos ellos, entre la Machado y el viejito en Conchado, están pidiendo sanciones, etcétera, etcétera. Ahora, cuando participa en algunas elecciones, sobre todo las presidenciales, ellos se preparan para la guerra, ellos no participan, ellos no hacen campaña electoral, ellos se preparan para la guerra, para la violencia, y sobre todo, lo estaba diciendo, en la entrevista que me hizo Boris, ahorita, estamos viviendo en Venezuela, un brote, un brote fascista, como nunca antes habíamos visto. Nosotros habíamos visto brotes de extrema derecha, brotes golpistas, pero el brote fascista, con la hazaña criminal, con la carga de odio, de división, de venganza, que hemos visto, de verdad, no teníamos referencia histórica. ¿Y quién le entregó el poder a esta señora fascista? Somos testigos, tú lo has descubierto en tus investigaciones, pero este señor que está aquí, Jorge Rodríguez, y este señor que tú ves aquí, llamado Nicolás Maduro Moro, lo hemos vivido en carne propia, porque nosotros nos pusimos a conversar con los gringos, digo yo ahora, Jorge Rodríguez, lo hicimos por convicción diplomática, convicción geopolítica, porque creemos que por la vía política se pueden resolver las diferencias, con dignidad lo hicimos, como siempre, pero te escuché un comentario que hiciste, en la entrevista que te hizo Julio Riobó, creo que en mala hora lo hicimos, porque estábamos negociando con unos mafiosos, que lo que venían era matarnos, y estaban aprovechando la negociación para echarnos tierrita en los ojos mientras ellos preparaban las caballerías fascistas para cortarnos la cabeza todita. El propósito nunca fue ganar las elecciones, el propósito era destruir las elecciones, que es distinto. Ellos no quieren ser presidentes con esta Asamblea Nacional, que por cierto no reconocen, porque dicen que es la del 2015, con este Tribunal Supremo, que no reconocen porque es el que está en Miami, con este fiscal, que tampoco reconoce porque es la señora que está afuera, es decir, toda la República, ellos no la reconocen, y por eso nunca van a presentar a este Tribunal las pruebas para probar que ellos ganaron, porque no les interesa ganar, sino destruir el sistema. Las supuestas pruebas. Claro, entonces la idea es esta, esa noche ellos crearon al mundo una trampa con cari científico, que ellos el domingo en la noche salió en internet una página que se llama Alta Vista PBT. ¿Qué domingo? El domingo 28 en la noche. ¿A qué hora sale? A las 8 de la noche. Exactamente, en la noche salió antes, mucho antes de que el CNE dijera nada, y ellos ya estaban diciendo, mire, aquí tenemos los resultados. Esa página extrañísima, que yo en mi vida la había visto antes, dice, nosotros tenemos un sistema de tabulación para ella de votos. La crearon la noche anterior, la abrieron en el mediodía de ese día, y además los donantes son anónimos. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos proviene que los donantes son anónimos, es decir, un sistema extraño, un Consejo Nacional Electoral que nadie sabe quién lo paga. Y después, ellos lanzaron este resultado en la siguiente lámina. O sea, quienes financian este sistema, esta página, son anónimos. Anónimos, dice la página, ¿quién pagó esto? Anónimos. Obviamente, no quieren decirlo, pero el punto es que ellos dicen, tenemos un sistema de conteo rápido, que decía Jorge acá, con 1.500 mesas, que nos va a permitir detectar rápidamente el resultado final. Y ahí lo dicen, 1.500, 1.500, ¿y de dónde vamos a sacar las pruebas? Fotos oficiales, ellos llaman los recibos electorales, es decir, las actas. Tenemos fotos oficiales, ¿cómo llegaron esas fotos oficiales a sus manos? Tampoco lo explican. Y ahí dan el resultado, miren, 66% contra 31% lo sabían ellos en la noche. Pero su propio modelo dice, necesitamos 1.500 actas, es lo que nosotros exigimos para que nuestro resultado sea fiable. Sin embargo, ahí lo dicen ellos mismos, 997 actas fueron los que consiguieron. Y sin embargo, se aventuraron a decir un resultado que son tan audaces que dicen que es mejor que el del Consejo Nacional Electoral. Es decir, esto académicamente... Y todo esto viene de los Estados Unidos. Son cuatro profesores de Michigan, ahí tenemos el artículo. ¿Quiénes son los profesores de Michigan? Un profesor Walter Nibain, que es realmente el jefe de todos ellos, un profesor jefe de la cátedra de muestreo de la Escuela de Estadística de la Universidad de Michigan, un profesor Rafael Michimura, que es brasileño, americano, trabaja en Michigan también. Michimura, o sea, que es de la comunidad japonesa. Sí, claro, es brasileño, habla japonés, pero vive en Estados Unidos. Un venezolano con un seudónimo, que dice que no pone el nombre porque lo van a meter preso, dice él, y que por seguridad. Y un Figueiredo, que es un profesor brasileño, que trabaja en la Universidad de Pertambuco y colaboró en el estudio. Entonces, ellos cuatro dicen, nosotros somos los mejores, los maestros del muestreo. Nosotros somos los que sabemos cómo se hace esto. Y dicen que van a dar los resultados antes. Pero el punto es este. Ellos dan el resultado sabiendo que no cumplen con las condiciones que ellos mismos se pusieron. Y sin embargo, ese trabajo que académicamente es débil, académicamente es poco serio, ese resultado lo convirtieron en el mundo en la madre de la ciencia de las estadísticas de Venezuela. Es decir, aparecieron al día siguiente profesores como Francis Fukuyama de la Universidad de Stanford lanzó una carta que dice, nosotros los académicos norteamericanos que estudian la democracia estamos preocupados por el resultado electoral en Venezuela. Y dicen que el resultado electoral se probó científicamente, dice el segundo párrafo, porque hubo una página que se llama Alta Vista Conteo Paralelo de Votos, se llama PBT, Parallel Vote Tabulation en inglés, que científicamente demostró que Maduro perdió. Y entonces dice, ese resultado que Maduro perdió fue validado también por la AP, Associated Press, Washington Post, y por una empresa que se llama Edison Research, que cuando fuimos a ver de qué se trataba, es una empresa encuestadora que usa la CIA en Ucrania. Edison Research. Edison, Edison Research. De la CIA. De la CIA, la usan en Ucrania. O sea, todo paralelo, ellos son el CNE. Ellos son el CNE. Ellos son la autoridad electoral. Pero además, ellos son la ciencia que es más interesante. Y dicen, la ciencia demostró, porque ellos dicen, nosotros no creemos en María Corina, ni en Edmundo, ni en la página de resultados por Venezuela. Creemos en esta, que es Alta Vista, que es la serie, que son cuatro profesores de Michigan. Ya van más de 1.200 profesores en todo el mundo. Las mejores universidades del mundo se anotaron en Buenos Aires, en Chile, en París, y dijeron, la ciencia demostró que Maduro perdió. Lo que es interesante es esto, porque es la academia al servicio de la corrupción, la academia al servicio del golpe, la academia, las mejores universidades norteamericanas al servicio de la colonización. O sea, realmente, hemos desenmascarado, porque obviamente los que firmaron no se leyeron el artículo, confiaron en Fukuyama. Cuando uno lee el artículo dice, esto es pirata, esto no pasa en ninguna escuela de estadística seria. Pero sin embargo, ellos lo ponen como la gran prueba y después ponemos a María Corina y mire esta, Financial Times, repite, y todos los órganos de propaganda del mundo repiten, alta vista y la carta de los académicos prueba. A la izquierda tiene un tuit de los académicos de la Universidad de Stanford que dicen, probamos que la democracia funciona y que la dictadura se está imponiendo. Y a la derecha tienen un tuit de María Corina Machado agradeciendo a los académicos del mundo que con su gran ciencia demostraron que ella ganó, que el mundo ganó. Es decir, todo esto es una farsa, es una gran obra de propaganda para dar un golpe de Estado y justificar la violencia porque de aquí en adelante aparece Estados Unidos que fue la que pagó todo esto y dice, esos resultados yo los apoyo porque observadores independientes, es decir, alta vista probó científicamente que Maduro perdió y por eso de aquí en adelante esto es una dictadura y todo se pega en América Latina, todos los satélites empiezan a repetir lo mismo, Europa repite lo mismo y ahora vamos a la fase presidente donde con este punto se justifican la violencia. Entonces ellos dicen, aquí aparece, hay una área que es las operaciones abiertas, las que ya conté, pero hay otra área que son las operaciones encubiertas donde la agencia de inteligencia y grupos militares de Estados Unidos se especializan en operaciones psicológicas de azuzar la violencia, incitar al odio, exacerbar las divisiones sociales, partirnos como sociedad, no nada más barrer la república sino barrer la confianza entre la república y el pueblo. Es decir, meten una cuña donde aquí en adelante nadie puede creer en nada sino en los científicos de Michigan. Entonces... Es que además es una barbaridad científica y estadística, es una... no tiene absolutamente ningún tipo de rigor. Cuando en Venezuela hay 30.026 mesas de votación, la totalización que ocurre cuando se da una elección es cerca del 100% de las mesas de votación para poder dar un resultado. Ellos agarran, dicen que necesitan 1.500 mesas para el conteo rápido. Esas 1.500 mesas no son cualquiera 1.500 mesas, son 1.500 mesas que reproduzcan el comportamiento de las 30.026 mesas. Si ellos no utilizan 1.500 mesas sino que utilizan 66% de las mesas, cerca de 1.000 mesas, no están reproduciendo supuestamente el universo que midieron. Es decir, que estoy además completamente seguro que eso nunca ocurrió. Que ese tal conteo rápido ni siquiera esa superchería, esa tontería que estaban haciendo ni siquiera físicamente lo pudieron haber logrado. No tenían ni siquiera el rigor de mostrar algo. Es exactamente igual a un artículo que publicó creo que en la Universidad de Harvard, Ricardo Hausman en el año 2004 y llamó la hipótesis del cisne negro que demuestra que Chávez hizo fraude en el referendo revocatorio y que ganó la oposición y no Hugo Chávez. Tienen las mismas características porque entonces dijeron los científicos de la Universidad de Harvard aquí, claro, aquí utilizaron mucho más hierro. Ahí está el de Hausman, exacto, que fue igual el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Una serie de estupideces, mentiras y barbaridad que la barnizan con un supuesto alito científico y además el gobierno de Estados Unidos y el aparato militar industrial de Estados Unidos son los principales financiistas de todas estas universidades. Finanzistas y beneficiarios, fíjese, el punto, Mark Fierstein que es el que le conté al principio que propuso este plan como en julio, principio de julio, lo hizo público realmente, en el año 2004 el mismo Fierstein decía Chávez pierde por 30 puntos, 62 a 31 en el referéndum revocatorio y habló con los embajadores de Estados Unidos, Portugal, México, Chile, aquí en Venezuela y le dijo están perdidos y el resultado fue 59% a favor del presidente Chávez, 40% a Feistá. ¿Quién es ese personaje Mark Fierstein? Ese es un personaje siniestro que es el equivalente de Elliot Abrams por el partido demócrata, es como el espejo y está metido desde hace más de 20 años aquí. Yo nunca lo he divisado, Jorge, ¿por qué? es el Instituto Wilson, ¿no? es el que tiene... Wilson Center ahora, pero es que... Wilson Center, Guasito, que es un titán de los demócratas. Yo estaba ahí, chico, pero es que él... Yo estuve ahí en el 2002 en el Wilson Center dando una conferencia. Ese que está ahí. No lo conozco, no lo identifico. Porque... Fue el director de la USAID. No, 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 no. Él fue, él fue. Fue el director, Cuando los demócratas están en el poder, él está en la buena. Cuando los republicanos están en el poder, Elliot Abrams están en la buena. Entonces, quien tiene influencia ahorita no es Elliot Abrams, es él. Y ese hombre conoce a Venezuela y ha estado en contacto con Súmate desde el 2004. Por cierto, el dato del Cisne Negro, el artículo, superartículo que publicaron en Harvard, ellos ponen abajo datos proporcionados por Súmate. Es decir, la estafa que cometieron en el 2004 la están repitiendo ahora. Pero ahora los Estados Unidos dicen que es verdad porque tiene ciencia y física. Pero además prepararon lo que yo he denominado un golpe cibernético. Así es. Porque es un golpe ¿por qué cibernético? Porque el mundo hoy actúa a través del ciberespacio. Es lo primero. El golpe de Estado contra el comandante Chávez en el 2002 fue un golpe mediático donde el espacio cibernético era todavía no dominante. Ellos utilizaban algunas vías de comunicación por los correos electrónicos para entonces. por los correos electrónicos establecieron sistemas para autoconvocarse, convocarse, etc. Cosas que ellos hacían en el 2001. Recuerdo, 2002. Pero lo dominante era la televisión, la radio y la prensa escrita. Son famosos los titulares del 11 de abril, el día del golpe de Estado en el principal periódico del país que era el Nacional. titular sacado a las 10 de la mañana del 11 de abril, cosa totalmente inusual porque los periódicos lo imprimían a las 11 de la noche, 12 de la noche del día anterior. A las 10 de la mañana del 11 de abril, Miguel Enrique Otero, que está consumido por el alcohol, entregado a la derrota y a la depresión, imprimió la portada de un periódico que decía en Miraflores será la batalla final. Eso fue famoso en su época. En Miraflores será la batalla final. Eso quedó para la historia. Las televisoras todas se encadenaron durante días. Llegaron al extremo de que el comandante Chávez a las 1 o 2 de la tarde convocó una cadena nacional para llamar a la calma, para llamar a la paz y las televisoras entonces, Benevisión, Globovisión, RCTV, Televense, salieron de la cadena. O sea, violaron la ley que le da la facultad al presidente de la República a convocar una cadena nacional. Bueno, mil cosas. Ahora no les hace falta eso. Ahora solamente por aquí. El golpe es por el ciberespacio. Ellos le impusieron al mundo sus redes sociales. ¿Quiénes son los dueños de las redes sociales? ¿A qué intereses responden? ¿Cuáles son sus políticas? La gente se pregunta eso en el mundo. Hay muchas críticas a algunos contenidos y tendencias de redes sociales en el mundo. Críticas crecientes, estudios crecientes. Inclusive hoy me les regalaron unos libros bien buenos que los dejé en el despacho. Mándamelo a buscar. Estudios crecientes. Yo tengo una faja así, moncada, de unos 15 libros. Tráemelo, tráemelo. De unos 15 libros que estoy estudiando simultáneamente. Hoy me regalaron este libro. los nuevos fascismos. ¿Ah? ¿No lo tiene? Manipular el resentimiento que está diciendo. Exactamente eso. Esto es, explotar el resentimiento a las divisiones sociales. Dice, los nuevos fascismos, manipular el resentimiento, la insatisfacción, la falta, la incomprensión, el vacío de sentido y el sufrimiento son, entre otros, aceleradores del resentimiento, aprovechados por los diferentes discursos y estéticas del fascismo para formar sus rebaños. Hablan de rebaños que son los rebaños que crean en las redes sociales. Seguidores de temas, seguidores de cuentas, utilizaron a los más famosos artistas e influencers de Venezuela, de América Latina y del mundo. Fue una ofensiva, Jorge, muy dura contra la psiquis de Venezuela. Así es. Contra la psicología social colectiva y sembraron odio, odio y odio. Y las estructuras de crimen organizado que las usaron, eso en historia, en historia de América Latina en el siglo XIX hay un concepto francés que se llama las clases peligrosas pero en el siglo XIX todas las convulsiones sociales que ocurrieron en casi todos los países de América Latina los historiadores dicen había un sector que son las clases peligrosas que no tenían ninguna lealtad con ningún sistema y los poderosos usaban a las clases peligrosas para lanzárselo al enemigo. Eso nos ocurrió a nosotros el 29 de julio. En Teherán en el año 53 en Irán un golpe de estado clásico que la CIA lo tomó como la plantilla para copiarse todos los golpes ellos contrataron a los jefes de la mafia de Teherán que eran gente que contrataba las luchas libres que era un negocio muy importante que la cultura iraní resalta a la lucha como algo un valor importante como nosotros al baseball por ejemplo entonces eran líderes sociales los jefes de las mafias controlaban a los luchadores y organizaron bandas que salieron a quemar Teherán que le dijeron luego al mundo perdió el control del gobierno hace falta un golpe militar y los militares usaran eso como excusa aquí decían lo mismo contrataron bandas criminales a que quemaran la calle la sensación de caos como en Haití se perdió el control hace falta orden que venga un héroe y lo haga porque las fuerzas armadas están siendo tan manipuladas como nuestros jóvenes le están sembrando la idea de que ellos son más leales por una visa americana o por un por un regalo de Estados Unidos que también lo hicieron aquí en el año 19 que defendiendo la patria es decir el imperio nos está recolonizando por una vía que es muy interesante que no es nada más el engaño y la decepción sino también creando socavando la confianza en nuestra patria es decir cuando perdemos la confianza entre todos nosotros se acabó la confianza como el pegamento social que nos mantiene unidos como pueblo entonces ahí somos débiles y cualquier persona nos puede dominar por aquí tengo un libro también que tú tampoco tienes Moncada se llama el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital ciberleviatán ciberleviatán de un autor llamado José María Alassane de Madrid y aquí dice una dictadura digital se proyecta en el horizonte y precisamente la capacidad de influencia si el golpe de estado contra el comandante de Chávez fue un golpe mediático este ha sido un golpe ciber espacial cibernético y quienes dominan y eso se ha puesto en el centro del debate yo le he preguntado muchas veces a ustedes muchachos quien produce internet en el mundo Venezuela China China Alemania quien es el único país del mundo que tiene las máquinas que produce internet yo le tengo que decir que yo supe eso hace muy poco quizás hace un año me enteré yo dije no puede ser que yo dije yo no sepa que el internet de todo el mundo se produce en máquinas en lugares secretos de los Estados Unidos tú no has investigado eso Moncada no pero fíjese lo que sí investigué y me enteré hace poco hablando del golpe pero lo que estoy diciendo es cierto o no totalmente cierto pero además de eso tienen tanto poder y por eso digo tenemos que crear capacidades porque la asimetría es decir la diferencia entre las capacidades tecnológicas de ellos y las nuestras en este momento es gigante tiene un enorme poder sobre nosotros que tenemos que nosotros equipararlo equilibrarlo un ejemplo el golpe cibernético hoy apareció un señor Astra si quiere lo ponemos que dice que él fue el encargado del golpe contra el CNE en Venezuela muy interesante ¿quién es el señor? bueno se imprimía un seudónimo pero él dice nosotros desde México dice un chileno que supuestamente es un héroe de los activistas se le dice hacktivista hackeadores y activistas activistas ¿verdad? entonces es un héroe de ese medio supuestamente que él lucha por la libertad del grupo anónimo de la máscara etcétera y él dice que él es el encargado de una gran campaña contra Venezuela Guatemala Portugal Chile todo el mundo contra Venezuela contra la dictadura él dice ¿verdad? pero la noticia tiene una tecla falsa que es que él dice nosotros trabajamos con anónimos somos muy conocidos y dice su participación en operaciones contra ISIS el grupo terrorista islámico con Go Security y su habilidad para desmantelar sistemas de seguridad de alto nivel el hombre es famoso supuestamente por eso nosotros nos pusimos a investigar y encontramos que Go Security que es un grupo también de activistas en el año 2015 en la BBC ellos publicaron un article se les entrevistó y ellos dicen nosotros colaboramos con el gobierno americano porque sin el gobierno americano nosotros no somos nada y después hay un exdirector de la CIA que también dice ahí está tenemos tenemos que trabajar con el gobierno de Estados Unidos dice ahí abajo la traducción del inglés y porque sin ellos no somos nada pero luego hay un exdirector de la CIA que dice que sin Go Security ellos no podrían trabajar bien que Go Security le da valiosísimos datos es decir Go Security es la CIA lo que encontré presidente eso fue lo encontré hace 3 o 4 días que en el año 2017 hubo un Wikileaks una filtración de Wikileaks documentos oficiales del gobierno americano hay unos muy famosos que lo usamos mucho aquí para probar que 4 países también sufrieron lo mismo que nosotros Pakistán Kazajstán Azerbaiyán y Zimbabue igualito que nosotros pero lo que encontré ahorita hace pocos días es que en el 2017 esa filtración de documentos de la CIA publicó y por favor búsquenlo ustedes para que vean que si es cierto 8 millones de datos de las herramientas de hackeo de la CIA o sea la CIA tiene una biblioteca de hackeo para todos los gustos y colores para espiar para agredir para defenderse entonces la CIA que tiene esa biblioteca de hackeo ahí está la llama así biblioteca de hackeo sí, sí, sí le dice una biblioteca de hackeo y está la lista pero es muy interesante que este mundo es tan complejo que incluso la CIA del mismo modo en que la CIA tiene arsenales con armas chinas armas rusas armas serbias ¿por qué? necesita armas de otros países porque cuando hace una operación secreta ellos usan armas de otros países para que no digan que fueron armas americanas igualito con los con los instrumentos de hackeo ellos se han robado instrumentos de hackeo ruso chino de Europa Oriental etcétera para usarlos ellos para que nunca se vea que es la CIA entonces fíjense el punto interesante de esto este mundo es tan complejo hoy que antes más o menos se sabía cuando había guerra y cuando había paz pero como la guerra cibernética es secreta la diferencia entre la guerra y la paz se borra es difusa la guerra porque nunca sabemos quién nos está atacando porque es en secreto recibimos un arma de Macedonia del Norte y creemos que es Macedonia del Norte que nos está atacando y Macedonia del Norte dice que ¿qué están hablando ustedes? están locos porque obviamente no fue Macedonia del Norte sino lo usaron a ellos para que nosotros creyéramos es un mundo de espejo y sombra donde todos estamos confundidos pero si tenemos claro cuál es la línea de a quién beneficia presidente y quién pagó esto fue el gobierno de Estados Unidos que lo hizo que mete 930 sanciones a Venezuela para que se muera de hambre y de enfermedad durante la pandemia que mete a ustedes le mete con loafer que llaman ahora el departamento de justicia pongo recompensas por el presidente y Diosdado Cabello que mete campañas políticas para comprar partidos políticos con la USAID ¿verdad? que mete con el departamento de estado toda una campaña de aislamiento diplomático de Venezuela y que mete con las agencias de inteligencia sabotaje al Guri sabotaje a nuestro sistema eléctrico operaciones encubiertas operaciones de desinformación un ejemplo último porque estoy hablando mucho el Guardian yo me encadeno es cierto pero el Guardian nadie se ha dado cuenta nadie se ha dado cuenta sí el Guardian de Londres publicó un artículo sobre Venezuela y dice así el titular y después ellos ponen Maduro desata la represión contra los manifestantes pacíficos en Venezuela 27 muertos si uno lee eso los 27 muertos fueron por Maduro que los mandó a matar cuando desató la represión pero los 27 muertos fueron los provocados por los terroristas los mataron los propios delincuentes claro pero entonces el titular dice lo contrario si uno lo lee esta cruel y terrible manipulación en el mundo y contra nosotros tiene un yo le llamo el pulpo porque tiene una cabeza maestra todos esos tentáculos que conté tienen una cabeza y la cabeza es el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que es el que gobierna todas estas acciones como el maestro de la orquesta como es un imperio en decadencia entonces no son infalibles y nuestro pueblo con toda esa creatividad tiene la vacuna mayor que podamos tener contra estos virus de la guerra cibernética y la vacuna mayor es la conciencia la moral y el bolivarianismo del pueblo de Venezuela estamos vacunados para este tipo de golpes cibernéticos dado que estamos hablando tan sabroso ustedes me aceptan un malojillo yo un café tráiganse unos malojillos envenenados con bastante picante ¿ah? para agarrar energía porque son cosas que hay que preguntarse desde el sentido común inclusive si yo controlo yo tengo la maquinita imagínese tú yo tengo la maquinita de internet y le voy dando ahí si tengo la maquinita de internet no voy a tener el control de lo que sale de ahí esa biblioteca de hackeo tienen una y tienen mil y por internet hacen lo que le da la gana con el mundo esto es una cosa que yo he tomado desde hace días desde hace meses mi último discurso ante la asamblea general de naciones unidas hablé de este gran tema con los presidentes que hablo cada vez que me llaman o yo los llamo hablo de estos temas el mundo tiene que liberarse y construir un ciberespacio alternativo no controlado no envenenado que no sirva para manipular y para establecer estos sistemas de guerra del ciberespacio fíjense ustedes un tipo de ataque cibernético es lo que se hace aquí a través de las redes sociales pero el otro ataque fue contra el sistema de transmisión y de funcionamiento del consejo nacional electoral por un lado nos querían cortar la electricidad el 28 de julio y lo impedimos y por otro lado pulverizaron los nodos y los sistemas que ellos mismos crean la misma tecnología que dice Jorge Rodríguez es que yo creo que el objetivo final de este gran aparato de dominación universal mundial al menos es acabar con el libre albedrío con la capacidad que tiene la persona para discernir la capacidad mental que además es la clave de la evolución de la especie humana y de convertirnos en lo que se denomina en algunos sitios la especie dominante del planeta en los actuales momentos habría que discutir si eso es verdad pero la razón principal por la que somos considerados la especie dominante es por una parte de nuestro cerebro que creció diferente al resto de las otras especies animales que es el óvulo frontal y ese óvulo frontal tiene una serie de reglas tiene una serie de leyes que es la que le permite al ser humano decidir yo prefiero esto que esto prefiero el malojillo que el café prefiero tal tal postura política que esta otra postura política es la capacidad de discernimiento hacia allá está dirigido el ataque y como usted bien decía introduciendo la idea quién domina el internet en el mundo quiénes son los dueños de las redes sociales y es la misma imagen la misma metáfora de cómo temprano en los años 30 se reunieron los dueños de la economía del mundo Mercedes-Benz la Bayer las metalúrgicas más importantes de Alemania Henry Ford de Estados Unidos y decidieron que había que parar a la izquierda en Europa viste las revoluciones que la revolución de Weimar y esta que hubo en Alemania y dijeron hay que pararlo con Hitler otro tanto están haciendo ahorita de manera muchísimo más peligrosa porque no lo podemos ver no lo vemos venir incluso ahora este loco este psicópata llamado Elon Musk está su gran proyecto futuro es ponerle a los seres humanos un chip en el cerebro y un millón de personas en el año 2050 van a tener un chip puesto por Elon Musk en su cerebro supuestamente para aumentar las capacidades de ese cerebro absolutamente no lo vemos absolutamente falso lo que quieren es controlar dominar el cerebro de los humanos a través de estas herramientas que no promueven sino el fascismo y de una manera muy sencilla presidente ¿en qué se basa psicológicamente el fascismo? fue el desarrollo de esta de esta tesis de Reich sobre el fascismo y el psicoanálisis se basa en la frustración y sobre todo en la frustración de la clase media la clase media que siempre es aspiracional siempre es muy sujeta a la posibilidad de ser sometida a frustración no lo tienes y no lo tienes y ahí es donde entra el fascismo porque alguien te lo arrebató porque los judíos te lo arrebataron en el caso de Alemania y aquí es porque el chavismo y es porque la revolución que le ha dado tanto al pueblo de Venezuela te lo está arrebatando inmediatamente después aparece el resentimiento y después del resentimiento el odio la violencia el deseo de subvertir todo y ahí es donde se instala la tesis fascista ahora dos preguntas primera ¿por qué no aceptaste el malojillo? yo prefiero café prefieres café un café para Jorge segunda pregunta ¿cómo es la cosa del lóbulo frontal? que no lo explicaste no es que la especie la especie humana tiene un lóbulo que es el lóbulo que se llama el lóbulo frontal que es allí ¿dónde queda? en la parte de la frente está el cual aquí tú lo tienes bien desarrollado no, yo lo tengo grandísimo bien amplio lo que le tengo es la el lóbulo frontal llega hasta el lóbulo occipital que está aquí casi llega a la fontanela sí no, pero el lóbulo ahí está la capacidad del ser humano para amar para discernir para tomar para todo lo intelectual está principalmente allí el libro el vedrío el carácter que es una cosa muy importante para el desarrollo de la especie humana el carácter como como explorador por eso salió de África como usted lo decía esta mañana y se fue a Asia se fue a Europa porque todo eso está en ese lóbulo frontal que es el arma más importante que nos ha permitido dominar a otros depredadores hacia allá están dirigidas las redes sociales hacia controlar hacia minimizar hacia apagar el lóbulo frontal ¿de qué forma logran afectar el cerebro humano y afectan la conducta humana con el impacto tremendo único que tienen las redes sociales nunca antes en la historia de la humanidad había existido un medio tan llegadero tan influyente tanto que todo el que se acuesta a dormir en la noche está viendo TikTok pero ellos saben lo que le gusta a uno claro por los big data porque a cada like que tú le das eso va al lóbulo frontal de Elon Musk eso nunca lo había sabido nadie antes entonces ya saben que te gusta y no te gusta ¿verdad? me gusta el pádel me gusta el fútbol y otras cosas más que te pueden gustar que no se pueden decir yo he visto estudios que dicen que nada más viendo lo que uno revisa en internet un experto puede decir tiene tal edad es negro es latino es que tiene lo que se llama las computadoras del big data que te van creando mil algoritmos llamados algoritmos y te van determinando segmentos y en los segmentos de conducta humana en un país inclusive te pueden llegar a lo individual si tú quieres individualizar la cuenta de Jorge Rodríguez que se la pasa viendo hasta las 3 de la mañana todos los días TikTok ya sabe lo que le gusta y lo que no le gusta no, Elon Musk seguramente me conoce a mí no me vas a desmentir no, no lo voy a desmentir me conoce a mí más que Daniela seguramente y más que mamá y más que Nancy ¿por qué? porque lo que usted dice es absolutamente así y además le agregan ahora otra cosa mucho más grave y es que también el cerebro se comunica con una sustancia que se llaman neurotransmisores la sustancia del afecto de los neurotransmisores es la serotonina la acetilcolina también actúa en la parte intelectual pero hay una sustancia que se llama dopamina que es la que produce placer inmediato e inmediatamente se evapora también cada vez que usted pasa pasa y pasa la página de Instagram o la de TikTok es pura dopamina son shots de dopamina que van saliendo usted obtiene un nivel repentino de agrado o de placer e inmediatamente cae y es sustituido por otro shot de dopamina y así van controlado cuando se trata de placer pero cuando se trata de ponerte en un estado de incertidumbre de nervio de miedo igual también se te libera por la dopamina del miedo exactamente y pasar del miedo a la culpabilidad es el mismo neurotransmisor de la culpabilidad al odio así es que fue la gran operación que fueron creando para provocar en la sociedad un efecto de división de odio el domingo 28 de julio en la noche y el lunes 29 de julio y martes 30 de julio conozco profesor Moncada compañero doctor Jorge Rodríguez Boris conozco gente normalita así es que está dedicada a ver cuentas de modas o de maquillaje gente tranquila que no acostumbra a odiar conozco gente que inclusive son cristianas practicantes de sus religiones gente de fe que tuvieron reacciones de odio desmedido el 28 en la noche el 29 y el 30 y que esas personas hoy a sí mismas no se reconocen de donde le salió el odio y la violencia por eso yo hablo de sanar la sociedad de sanarla de estas guerras cibernéticas psicológicas de autosanarnos como Venezuela y el arma más grande que tenemos para sanarnos es el amor y la conciencia con una buena dosis de amor y una buena dosis de conciencia nosotros podemos encaminar nuestro país hacia grandes victorias de la paz de la unión nacional de la democracia las cosas las cosas se tienen que resolver por la vía de las buenas por la vía de la ley por la vía de la constitución era lo que yo le decía en un acto a una persona si nosotros tenemos una diferencia ¿verdad? Jorge y yo tenemos una empresa X o Boris y yo una empresa que vende tequeño o tequeyoyo tú no has comido tequeyoyo de Maracaibo los tequeyoyo exquisitos los moñongos también moñongos el lila a Silvia le gustaba cantar mucho la canción el moñongo el lila ¿verdad Silvia? y la bailaba tenía su ritmo si tenemos una empresa yo tengo el 55 tú tienes el 55% y yo tengo el 45% y de repente viene diciembre y viene el reparto de las utilidades del año de trabajo y vengo yo y me aparezco en noviembre y te digo tengo el 65% y tú tienes el 35% ¿qué haces tú Boris? momento ya va aclárame esto es lo primero que me dice tengo el 65% te vas saliendo de aquí la cuenta bancaria es congelada las utilidades de este año me pertenecen a mí ¿qué hace alguien? un ciudadano civilizado hace la denuncia claro y va ante la fiscalía ante un juez ¿verdad? y la fiscal o la jueza inmediatamente dice mira aquí están los documentos de Boris tiene la persona que dice tener el 65% no un tal Nicolás Maduro y lo cita pero entonces el que dice tener el 65% no va a la cita ¿qué hace la juez? ¿qué hace el fiscal? decreta que el que no fue tiene la razón inicia sus acciones judiciales para que esa persona vaya a la cita eso pasa aquí en la conchinchina y más allá lo que yo digo en los Estados Unidos en Norteamérica para no poner otros ejemplos Donald Trump ha sido citado 18 veces y las 8 horas frente a un juez a ser interrogado inclusive públicamente allá es público y además lo hacen un espectáculo yo inclusive hablaba con unos vecinos el sábado que estuvimos reunidos con gente amiga entonces hablábamos y una persona me decía inclusive en una escala más pequeña si viene un vecino tuyo Jorge y el vecino pone música a todo volumen y no te deja dormir tú tienes un niño pequeño no deja dormir a Luca etcétera le hace la vida imposible tú vas ¿verdad? lo primero que tú haces es vas y le tocas la puerta al vecino y sabes vecino y te pega cuatro gritos y saca una escopeta y te dice si vuelve para acá le voy a caer a tiro tú tienes que ir y vas a la prefectura y el prefecto toma cartas en el asunto y el prefecto cita a Jorge Rodríguez y cita al vecino y si el vecino no va ¿qué pasa? ¿qué hace el prefecto? lo busca ¿ah? lo busca lo manda a requerir con la policía lo busca lo sienta y le dice usted tal, 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 tal lo hace firmar una caución y el vecino los dos tienen que respetar la caución ¿cuántas veces pasa eso todos los días en Venezuela? ¿verdad? entonces ante una diferencia que pretendió convertirse en conspiración yo me fui a donde tenía que ir a la sala electoral constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que fueran las instituciones y la ley venezolana quien dirimiera el llamado contencioso que en este caso es un contencioso electoral en el caso de la prefectura es un contencioso vecinal en el caso de Boris y yo es un contencioso comercial o en otros casos serán contencioso penal contencioso lo que tú quieras hablar en este caso fue un contencioso electoral que se dirimiera en paz porque entonces la respuesta Jorge tuya frente a tu vecino no va a ser llevarte entonces una metralleta y caerle a tiro a tu vecino o Boris caerle a tiro agarra una pistola matarnos entre nosotros no la respuesta no era matarnos entre los venezolanos entonces fue llevando la sociedad hacia un estado de desesperación de incertidumbre a una parte importante de la población venezolana y ellos creían que tenían lista la apuesta ellos no subestiman han subestimado la sociedad venezolana y creyeron que nos iban a llevar a lo que ellos han llamado en otros esquemas de guerra una guerra de perros querían llevarnos al esquema de guerra de perros a donde llevaron a Benghazi y a Libia y a donde han llevado a tantos países del mundo a donde han llevado Haití a Ucrania a donde llevaron a Ucrania para imponer al gobierno nazi de Zelensky y sencillamente no pudieron Venezuela tiene muchos antivirus tiene mucha inmunidad democrática tiene mucha inmunidad institucional pasamos un momento difícil si lo pasamos tuvimos una grave amenaza si la tuvimos pero donde estamos hoy estamos regularizando normalizando y defendiendo el derecho a la paz de Venezuela yo les deseo mucho éxito a ustedes en sus exposiciones y sigamos vacunando a nuestra sociedad con las dos armas más poderosas que tenemos que tienes tú en tu casa que tienes tú en tu casa que tienes tú como persona la conciencia superior llena de valores de conocimiento y de mucha fuerza y el amor el amor a la vida el amor a la patria el amor a Venezuela con conciencia y amor seguiremos fino que el equipo gana ahora nos vamos al último segmento del programa con maduro más música adelante adelante ¡Suscríbete al canal!